LA CÓRICA DE LA CÓRICA De Cortes Nostrosa saco las notas de esta guitarra que yo se que en algún chat por ahí de una entrevista que había en esta cosa de Google para hablar por hacer 30 y otra persona está al otro lado y uno acá me dijo, oye por favor, cuáles son las notas de tu guitarra para poder tocar las canciones bueno, hay gente como Petitul, Pedro, que me ha ayudado mucho y saca unas canciones, saca unas canciones de esta guitarra la saca en guitarra final mil, pero bueno, aquí me inostrosa y me dijo, vierate, algún día tenis que ponerle los acordes y yo dije, ah sí, bueno, un día, bueno, no me he dado hace tiempo hasta ahora él sacó las notas de esta guitarra así que lo quitesito por ahí de estar grande ¿me hiciste? bien, poné esta canción, exacto bueno tenemos acá otra canción digamos, otra canción de amor una canción muy sentida que yo hice hace ya bastante tiempo atrás, se llama Yelén, disociada antes de repetir las mismas cosas prefiero pensar que tú antes de rehacer todo lo que he hecho prefiero pensar que tú uuuh uuh uuh, que tú y que tú uuuh, uuuh uuh 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 antes de presionar tanto las cosas prefiero reconocer que yo antes de deshacer todo lo que he hecho Prefiero dejar que tú, que tú Y que tú, que tú Y poder pensar, y poder decir Y record sé, que tú has cambiado Y a mí En un tiempo en que no pensaba en nada Quería dejar de lado En un tiempo en que no pensaba en nada Quería dejar que tú Y que tú Y poder pensar, y poder decir Y reconocer, que tú has ganado Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Bueno, muchas gracias